Por si te queda un tiempito Como la espuma del río Paso a tu silueta blanca Como un rayito de luz Que se refleja en el agua Mientras yo me desespero Afuera un pájaro canta Y al ver la fotografía Que está en la mesa de laca Muchos recuerdos bonitos Por mi memoria se pasan Lágrimas en mis mejillas Van formando una barranca Y en esta noche sin sueño Te pregunto a la hontananza Si te perdí por completo O si queda una esperanza Desde Zaraza, Estado Huarico Producciones Fichi Apoyando la música llanera Voltea la segunda página Sigue leyendo mi carta Abajo lleva mi firma Y arriba está la postdata Conduélete de tu negro Respóndeme sin tardanza Ojalá sea positivo Para cambiar mi semblanza Y para cambiar mi semblanza Con razón dice el refrán La mujer es una barca No sabe del mundo nada Quien en ella nos embarca Solito me da fastidio Y mis ansias se desatan Son muy amargos los días Sentado frente a la maca Como diciéndome adiós Ausente de esta comarca Me despido vida mía Desde la mesa de mi casa Perdona la ortografía Las comas y las erratas Te mando muchos besitos Regresa que me haces falta La 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 Ay Ay